Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a Tomb Raider Lo que yo me imagino que es el ultimo episodio Bueno como saben ya terminamos el juego en el episodio anterior lo terminamos Fue un final muy pero muy bueno Digo si no tienen el tiempo para verlo todos los capítulos todos los episodios de esta campaña Bueno pues por lo menos den el final porque la neta estuvo bien chido A mi me gustó mucho y me dejó sin palabras el juego está muy bueno muy muy bueno Y bueno ahorita ya ha terminado el juego Me dicen ahora bueno has completado el juego con un porcentaje total del 97% Selecciona continuar para volver a la isla y completar los retos pendientes Osea que todavía podemos desbloquear todo lo que nos faltaba Y miren que chido la neta Aquí es donde nos quedamos a ver Este yo creo que estos retos yo ya los voy a hacer solo Nomás este video es para avisarles Vale este es un cortillo un cortito Este Porcentaje voy a completar la medicina Explora la isla con el viaje rápido para los campeonatos base Para encontrar todas las recompensas y completar los desafíos pendientes Lo que no sé Es Miren por ejemplo aquí me dejaron Me dejaron aquí que estamos a la mitad de la isla Porque aquí me falta algo o que pedo No sé por qué me dejaron aquí ¿Qué me habrá faltado? La verdad es que no sé Miren esta parte como me costó Encontrar dos pinches tesoros bien estúpidos wey Joder Hay muchas muchas cosas Aquí que me falta Dos, siete, cinco, seis, dos, cuatro, cinco Nada Aquí Aquí me falta algo Vale pero para el viaje rápido creo que era aquí Déjenme checar No A ver Siete de diez Ah chinga Cazafantasmas Aquí me faltan unos de esos amuletitos que están colgando Joder En serio que Va la fucking shit Es todo esto Qué mal, qué mal Cinco, cinco, quince, dos Ok no hay nada Aquí tampoco A ver espérame, espérame, espérame Aquí tampoco Aquí tampoco En este de aquí Tampoco me falta nada Aquí tampoco Siete, quince, dos, dos, cuatro, cuatro, cinco Nada Seis, cinco, siete, quince, dos, dos, cuatro, cinco No Eh, aquí Aquí me faltan un chingo de cosas Calcinadora Aquí me faltan dos Aquí me falta uno Aquí me faltan tres Asesina del sol Este de asesina del sol Creo que es de los más fáciles Porque hay que tomar unas banderitas Ok Campamentos Documentos Si me faltan varias cosas Pero bueno ¿Saben qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a ver lo que desbloqueamos No Vamos a, vamos a checar lo que desbloqueamos Y ya yo después le iré explorando todo lo que me faltó Obviamente no lo voy a grabar Este Salir, iniciar y atrás Bueno les menciono Vamos a checar todo lo que pudimos desbloquear De los DLCs y demás Espero que les guste Y ya después yo voy a hacer lo, lo demás Lo que nos haya faltado Ehm Pues sin grabar más que nada Después de esta campaña Voy a comenzar con otra De otro juego Que lo más seguro es que sea la de Shadow Warrior Ok Ehm No sé No sé si ya vaya a subir o no Pero creo que voy a estar jugando con otros youtubers Y vamos a grabar Ok banda Pues bueno Vamos a entrar aquí a diseños Tenemos Lara Croft A ver Órale Miren como está y como termina Hasta le brillan los ojos Ay wey Está bien chingón esta imagen De fondo de pantalla El arco La pistola Las pistolas La escopeta El pico ese Oh está muy pro 4 de 4 Cómo se ven Sus botas ¿No? Bien loco chunas Muy chingón Muy chingón A ver el que sigue Es Samantha Es la Esta japonesilla Que la querían convertir en la reina Del sol Muy sexy También sus botitas Personaje Les quedó bien chingón Ah nada más Son dos Ok Vamos al siguiente Oficialas del endurance Ok Este tipo que nos ayudó mucho Al principio El estúpido Este que se murió La negrita Que no confió en nosotros Miren aquí se ve muy real ¿No? Y ah Si es cierto Este güey ya ni me acordaba Que se cayó desde una torre Este güey ya ni me acordaba Y vean se ve bien real Güey ¿Será que los habrán tomado De personas reales Este pedo? Está muy chido ¿Y qué sigue? Tripulación del endurance Órale Miren que chingón Este este pedo El güey de lentes Ya ni me acordaba Esta vieja ¿Quién sabe quién es? Este también ¿Quién sabe? Son los que murieron Ah Aquí está el Broccoli Gaining Ah güey No mames Si se rompara Sería igual Güey No se faltaban sus tatuajes Y ya Es igualito Oh Muy pro Muy pro Miren si se ve bien real Güey Pero no No son No lo sacaron De una foto Y nada más Lo distorsionaron O como le quieran decir Sino que realmente Estos son Son bocetos Arte De la creación De la creación De los personajes Originales ¿Y esta chava? ¿Qué pedo? O sea Vean como la ponen Esta tipa Si bien X Bien normal Se ve que es un nerdo Trae una tecla de escape La tipa bien normal Y la Tomb Raider Buenísima Delgadita Fuerte Acá ¿No? Bien Bien chida Tiene que resaltar Tomb Raider Obviamente Ojo de la tormenta Ay güey Vean que chingón Ay Vinche samurai Bien locochón Hasta poca madre Cuando quisieron Traje así Oye Acá abajo Azul Por una madre Aquí rara Café Rojo Este 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 Y este ¿No? Esta supongo Que es químico ¿No? ¿Cómo la iban a A pintar? Que loco Güey Los trajes Los kimonos Que les pusieron Oh Muy chingón Muy chingón Y esta debe ser La reina del sol Por supuesto Si Esta es la reina del sol ¿Cómo se ¿Cómo se levanta? Poder mágico Bien locochón Igual Esta es la reina del sol Oh ¿Cómo se ve? No Está bien Chingón Güey Todo el arte Miren como va Desgastándose Muriendo ¿No? Aquí se ve como Cuarteada la cara Aquí en pedazos Todo de chamomia Güey Los tipos De trajes Güey Pues muy chingón Vamos a ver Lo que sigue ¿No? La guardia De la tormenta Que son los Onis Qué chingón Este este pedo A ver Activo de la guardia De la tormenta Tan poca madre Güey Variantes de la armadura Guardia de la tormenta Acechador de la guardia De la tormenta Este es el gigantón Es el sumo ¿No? Su pinche mazote Güey Guerrero de De la guardia De la tormenta Ya lo vimos El que sigue Líderes Solari Que es el güey Este El último El que matamos Que es así como llegó Y en lo que se convirtió Este pinche tipo No sé ni quién es Ah Vladimir Es el de las grabaciones Líderes De la redada De la aldea De la montaña Ok Tan que es Solari Que son los güeyes Que traen los escudos Loco ¿En qué? Loco está este pedo Los Solari Son los güeyes Que me han atacado ¿No? Que los hice Añicos Son los pinches Noobs No entiendo Por qué trae Un tanque De gasolina Güey Ah Porque estos Son los de la Molotov Ok Y estos son Los de las Bombirris Ah Que loco Ah Que loco Está ¿No? Sicario Solari Esto de los Solari Son como Los Illuminati Porque pues Como sabrán Tomb Raider Siempre está En contra De los Illuminati ¡Ora güey! ¿Qué pedo? Son como Que los Pobres Prisioneros Solari Oh Que loco Aquí se Acabó Vamos a Entornos Miren El primero No lo tengo Desbloqueado Fíjense Que cagado Nido De los Carroñeros Que son Los niveles Por los que Pasamos Entonces Esto es El arte Que nos Da el juego Son los Bocetos De como Comenzaron A hacer El juego De hecho Ah Miren Que pro Esta es La misión Donde me Faltan Unas Cosillas Que andan Por ahí Colgadas Que ni Se ven Maldita Sea Eso Va a Estar Bien Difícil De Encontrar La Neta Ah Miren Que chido Un Venado Muerto Por ahí Las Madres Colgadas No Se Que pedo Uy Miren Que pro No 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 Man Está Bien Chido Está Bonito Está Muy Bonito De Pedo Ah Miren Que chido Este Para Un Fondo De Celular Wey Uy No Me Mira Que Chingón Se Ve Miren Esto Wey Wow Muy Chido Muy Chido Vamos Con Puta Que Quiere Escalar Por Todos Lados Estuvo Bien Loco Está Bien Loco Este Nivel Wey Los Pinches Lobos No Manchen De Dos Mordis Que Los Lobos Te Bajan Bien Que Chido Esto Muy Pro Muy Pro Que Sigue Base De La Montaña Base De La Montaña Antena De Radar Al Amanecer También Muy Locochón Este Pedo Aquí Se me hace Que Me Cuentaron Un Montón De Cosas Que Loco Aquí Es Donde Les Llegó Que Había Un Montón De Weyes Esto Es Como Lo Comenzaron Porque Se dan Cuenta Cuando Uno Juega Esto Aquí Hay Una Rampa Para Saltar Aquí Y Aquí Arriba Hay Una Fogatita Aquí Adentro Una Bandera Todavía Me Acuerdo Para Acá Donde Teníamos Que Continuar El Nivel Miren Que Loco Oh No Manchen Está Increíble Está Muy Bueno Lo Que Hemos Desbloqueado Vale La Pena Miren Esta Foto Bueno Lo Que Sería Este Boceto Arte Está Muy Chingón Todo Lo Que Tiene Que Ver En La Historia De Este Juego Está Bien Chido La Heroina La Independencia De Esta Chica Se Vuelve Una Guerrera Que Estuvo Aquí Un Bunker Japonés Estuvo De La Segunda Guerra Mundial Todo El Pedo Los Samuráis Unos Pinches Sectas Raras Una Diosa Mágica Poderosa Bien Increíble Está Muy Bueno Todo La Me Gusto Mucho El Juego La Verdad Está Muy Bueno Se Lo Recomiendo Que Lo Jueguen Muy Muy Entretenido Y Siempre Hay Algo Que Hacer Soy Yo La Pusieron Muy Petacón A La A Ver Vamos a Ver Que Sigue Monasterio Del Abismo El Abismo De Los Lamentos Como Ven Pues Te diré Esta No Está Tan Padre Pero Se Muy Chido Igual A Ver Este Descenso Montañoso Ah Es Cuando Bajas Por El Pinche Río Bien Loco We Aquí Está Cayendo No Bien Paracaídas Ah Si Recuerdo Eso Todo el Pinche Paracaídas Muy Bueno Muy Bueno Tal Que Sigue Hoy Esta Parte Está Bien Cañona Que No Encontraba Unas Pinches Cosillas Hay Como Unos Hues Closificados Estuvo Bien Difícil Miren Esta No Manches Se Ve Bien Increíble Esto A ver Cual Que Sigue Polinas Cabernarias Kofun Y ¿Ven Que Bonito Se Ve Esto Al Mouser We Increíble Increíble Como Les Quedó La Luz Atravesada Por Unos Hoyos En El Techo Que Loco We Estas Madres Que Había Que Tirar Bueno Aquí Donde Iban A Matar A Esta Chava Pero Estas Madres Había Unas Que Tirar No No Parecías Muy Chido Muy Chido Que Sigue Fortaleza Solari Que Había Que Correr Como Pinches Locos Guau 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 Pues Bueno Esta Yo La Tenía De Portada Aquí De Portada Bueno Sí De Fondo De Escritolio Está Bien Chida La Neto Para Verla Una Y Otra Vez Está Muy Bueno La Siguiente Está Bloqueada Calería 14 Bloqueada Hacia la Playa Vamos A verla Había Que Bajar ¿No? En el barco Donde Me Atacaron Jale Jale Yo no Entiendo Cómo Exploras La Isla Por Ejemplo Hay Lugares Donde Ya No Puedes Ni Siquiera Ir A Explorar Wey Porque Ya Quedaron Totalmente Destruidos A ver Y esto Acantilados Del Naufragio Ah Es Donde Estaba Con Los Cuates ¿No? Chingo De Barcos Y De Cosas Tiradas Que Imagínense Ver Algo Así Orale Wey Muy Chingón Muy Chingón La Verdad Regreso Al Endurance Está Chida Esta Misión Me Gusto La Del Regreso Al Endurance Me Gusto Mucho Que Chido Bueno En Total A Mi Me Gusto Todo El Juego Total Que Si Me Gusto Muchísimo Todo El Juego La Siguiente Está Bloqueada Que Es La 18 Saben Que Estaría Bueno Aguantenme Tantito Voy a Anotar Los Que Nos Faltan A ver Que Sería La 18 Que Está Bloqueada Vale La Anterior ¿Cuál Era la 14? Si La 14 La Voy Anotar 14 Y Está La 1 Típico La Número 1 De Los Personajes No Nada Y Vamos A Ver Fortaleza Del Abismo Y Sigurad Ay Que Loco Chon Wey Parece Dungeons And Dragons Este Pedo Ah Miren Orale Wey Tomá Está Bien Chido Modelos De Personajes Vamos A ver Ahora Jonah Ok No Vale Mucho La Pena Se Ven En 3D Es El Broccoli Gaming Este Wey Viejito Borracho El Nerdo La Negrita El Whitman Samantha Orale Wey En serio A ver Ah Está bien Pro No A ver El Conrad Del que Se Murió Marinero Del Endurance Ahora cabrón Este Wey Que Donde Salió Que Yo Nunca Ni Lo Recuerdo Ah Es El Del Final No Este Wey Es El Del Final Si Lara Inocente Osea Cuando Todavía No Conocía El Riesgo Y todo Ese Pedo Y Aquí Está Lara Croft Don Chingona Y Lara Superviviente Que Tiene Que Ver Wey Lara Croft Normal Boteada Y Superviviente Osea Ya Chingona Aquí Ya Sería La Chingona Toda Sucia Desgastados Los Pantalones Con Heridas Segura De Si Misma Hay Wey Me 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 Falta Algo Habitantes De La Isla Wey Este Cuando Coño Lo Vimos Prisionero Yo Ni Me Acuerdo Yo Ni Me Acuerdo De Este Tipo Pero Bueno Tanque Solar Este Si Lo Vimos Que Fue El Pinche Gordototote Que Tenía Un Osito En El Bolsillo Miren Está Un Conexito Wey Apenas Si Se Ve Este Lo Vimos En Un Barco Estuvo Bien Papa De Matar Este Wey Son Los Que Traían Los Escudos Que Chingón Traje Wey Me Encanta Como Se Ven Esos Weyes Guerrero Oni Acechador Oni Este Que Pedo Este Es El Gordote No Matias Epico El Malo El Malo De La Historia Wey Y Gímico La Reina Del Sol Que Loco Wey La Poco La Podemos Ver Su Cara Wey Ah No Mamis Wey No Tiene Oh No Tiene Un Pedazo De La Cara Magnífico Increíble Lo Que Te Ofrece El Juego Creo Que Son Tochos Y Pues Sería Todo Lo Que Desbloqueamos Banda Espero Que En Los Próximos Días Les Pueda Subir Otro Episodio Ya Con Todo Desbloqueado Que Nos Faltan Galerías 18 14 Y 1 Solamente Para Poder Detener El Juego Al 100 Espero Que Es Todo Y Nos Vemos En La Próxima Banda Bye Bye